Marta Marta fue la peor persona que yo conocí en mi vida. Marta no solo fue la peor persona que conocí en mi vida. Marta fue la peor desgraciada que ya conocí en mi vida. Claro, el exor también fue mío porque yo decidí envolverme con ella. Fui yo quien decidió estar con ella. Fui yo. Fui yo quien decidió salir con ella e invitarla a dar una vuelta. El exor fue mío. El culpable fui yo mismo. Nunca debería haber salido con la Marta. Maldita hora que salí con esa Marta. Por eso hoy en día yo no confío en ninguna Marta que haya en mi camino. Dios me libre de estar con cualquier Marta. Y tome cuidado si tu novia, tu esposa, tu hermana, tu amiga se llama Marta. Tome cuidado porque las Martas son peligrosas. Y no solo peligrosas. Son venenosas. 6 de agosto. Día de fiesta en todo lugar. Celebrando el día de Bolivia. Una gran conmemoración. Yo estaba como otro día, tranquilo, festejando con mis amigos. Estábamos yendo a bailar. Un día normal como otro día. Un día de fiesta. Marta. Y en ese día mi amigo Fernando me apresenta. Oh, este, Javier. Te apresento a la Marta. Marta. ¿Qué Marta? La Marta es buena gente, cara. Tienes que conocerla. Muy buena gente. Nota 10. Y es soltera. Te presento acá. Marta tenía sus hijos. Marta tenía dos hijos. Bueno. La verdad es que ella ya tenía estos hijos antes de mí. ¿Cómo estás, Marta? En el momento de la fiesta, ella no estaba con sus hijos. Mas fue lo primero que me contó. Mucho gusto. Yo tengo dos hijos. Me llamo Marta. Qué placer conocerte. Y tal. Y comenzamos a conversar. Comenzamos a tomar. Comenzamos a hablar. ¿Sabes? Marta. Marta. Marta, Marta. Marta comienza a decirme. Ah, mi vida no es fácil. Que yo sufro harto. Porque, ¿sabes? No es fácil para una madre soltera. Porque las madres solteras sufrimos harto. Las madres solteras no tenemos dinero para nada. Las madres solteras siempre estamos sufriendo. Las madres solteras sufrimos. Y sufrimos. Y sufrimos harto. Ella siempre venía con esa idea de que las madres solteras sufrían bastante. ¿Sabes? Bueno. Marta. Marta era una mujer tencible. Pero, al mismo tiempo, una mujer atraente. Sabes, ella no parecía una mujer que tenía tres hijos. No, no parecía. Las fotos de su Facebook, no parecía una mujer que tenía hijos. Parecía una mujer soltera. Parecía una mujer de 22 años. ¿Quién le miraba a Marta? No creía que Marta ya tenía sus 34 años. Marta era vieja. Mas tenía cara de 22. También era medio enanita, ¿no? Medio chiquita, ¿no? Pero, cara de joven. Cara de joven. Esa es la verdad. Ella tenía una cara de una criança, de un bebé. Marta, Marta. Fue así que hemos comenzado a charlar con ella. Ella agaza mi WhatsApp y me dice, te voy a llamar. Vamos a charlar. Vamos a conversar. Bueno, fue eso. Comenzamos a hablar todos los días. Mañana, tarde, noche, noche. Mañana, tarde, tarde, noche. Feriado, madrugada. Prácticamente yo ya parecía un feriñero. Yo no dormía. Y aparecía un feriñero que no dormía porque yo me quedaba charlando con Marta, hablando con Marta. Y mira, yo tuve que cargar tanto, tanto crédito en mi celular por causa de esa maldita mujer. Por causa de esa desgraciada maldita. Por causa de ese animal de la Marta. He cargado tanto, tantas tarjetas de crédito comprado para mi celular. Compraba aquí, compraba allá, compraba acá, compraba aquí, compraba allá. Más tarjetas. Sí. Cárgamelo 25 reales, por favor. Cárgamelo. Cárgamelo 10 reales, por favor. Cárgamelo 50 reales, por favor. Cárgamelo, por favor. A cada vez sabía estar pidiendo a mis amigos que me lo carguen. Todo para hablar con esa vaca. Y disculpame decir esto, Moi. Pero es la verdad. Es la verdad. Y si usted conoce a una mujer llamada Marta, cuidado, tal vez es la misma. Tal vez es la misma. Problemática. Problemática. Comenzamos a salir. Ella me dice, ¿qué tal si salimos? ¿Qué tal si vamos a dar una vuelta por ahí? Pasear. ¿Pero y tus hijos? No, mis hijos se van a quedar con mi hermana. Podemos ir a dar una vueltita por ahí, dar una charladita. ¿Qué te parece? Mira, Marta. Yo no sé, sinceramente. Yo... Para con eso. Vamos un ratito. Tienes que divertirte. Eres hombre. Tienes que divertirte. No puedes vivir una vida así. Es que... Bueno, pues. Entonces, vamos, pues. Sí. Yo comencé a salir con la Marta. Y hemos ido en el primer día a dar una vuelta a un grupo que había llegado, si no me engaño, de Bolivia. Fuimos a la fiesta. Hemos bailado. Ella pedía cerveza. Y ella tomaba como hombre. Marta hacía Tik Toks. Marta hacía Facebook. Y yo nunca había visto sus Facebooks. Sus videos en Facebook eran videos canhando. ¿Sabes? En Tik Toks videos canhando. En el... Hasta videos en YouTube ella tenía videos como canhar cinco vasos de una. ¿Sabes? Era muy... Así. Era una chica que tomaba mucho. Tomaba bastante. O sea, era una mujer que realmente tomaba harto. Así. Disculpa. Mas es la verdad. Ella tomaba bastante. Descontroladamente ella tomaba. Mañana, tarde y noche tomando. Y ese día ella tomaba más que yo. Yo le he dicho, este, Marta... Digo, Marta, este... No deberías tomar tanto porque... De aquí a poquito nos vamos a tener... Para con eso. Sete hombre ya. A ver, para con eso. Tienes que ser hombre. Y directo. Ella me agasó a mí. No, no, no te estoy mintiendo, Pastor Moisés. Ella me agasó. Tienes que ser hombre. Y ella me apretó. Y me besó. En plena fiesta. O no te gusta. Además, cuando las mujeres tomamos... Más fácil es. Y se comienzas a ir. Ella ha dicho eso. Ella ha dicho eso. Sabes. Yo me quedé así... Bueno, yo ya había estado con otras mujeres, pero... Con una mujer como la Marta, no. Ella me agasó. Ella me besó. Ella me apretó. Ella apretó. Besa. Besa. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿O no te gustan mujeres? ¿Eres hombre? ¿Quieres? Fue así que aquella noche... Nos hemos comenzado a besar en la fiesta. Marta comenzó a hablarme. Oye. ¿Qué tal si compras unas otras chelitas y nos vamos a un lugar donde estemos tú y yo? ¿No más? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿Dónde más, pues? Pues... Yo tenía miedo de decir. La primera cosa que vino en mi mente fue un hotel. Un motel. Pero... O sea... No le podía decir eso a ella. Yo no sé. ¿A dónde podemos ir? Y... Es que... Ah, no. ¿Dónde vos digas? Pues... Este hombre. ¿Dónde estemos apenas los dositos? Así me hablaba Marta. Así me hablaba Marta. Bueno. Yo estaba con un caso que era de mi primo. Y bueno, fuimos al caso. Y del caso fuimos a un lugar. A un hospedaje. A un alojamiento. Que se yo. Como lo prefieras llamar. Fue ahí que Marta y yo tuvimos nuestra primera noche. La primera noche de varias noches que pasan en nuestra vida. Comenzó. Comenzó allí todo. Mira... Vos... Este... Vos... Tienes que ser de allá. Que lento eres vos. Otro ya me hubiera llevado. Sabes... La verdad que las mujeres cuando toman, se vuelven locas. Las mujeres cuando toman, pierden la cabeza. Por eso señoritas. Nunca tomen con un hombre. Porque... Ustedes no se controlan cuando toman. No se controlan. Las mujeres cuando toman, son capaces de hacer cualquier cosa. Cuidado mujeres. Se vuelven presas fáciles cuando ustedes toman. Marta y yo hemos ido a un... Eh... A un lugar ahí, indebido. Aconteció todo. Al día siguiente, nos hemos salido como siete de la mañana. O seis y media, no me recuerdo. Y le fui a dejar a su casa de ella. Eh... Fue así que hemos comenzado a enamorar. La primera noche que hemos salido, fue la primera noche que todo ha pasado. Fue así de fácil y así de rápido. Bueno. Fue la vida que estábamos teniendo. Comenzamos a tener otros encuentros con Marta. Comenzamos a tener más de un encuentro. Uno... Dos... Tres... Y Marta me decía... Este... Eh... Mira... ¿Será que me puedes prestar dinero? ¿Para qué necesitas dinero, Marta? No, el tema de ella fue que... Ella... Después que compró el celular... Pasó que ya no comenzó a responderme. Marta... Ella tardaba... Yo la veía online y no me respondía. ¿Sabes? Está online y no te responde. Está en vivo y no te responde. ¿Por qué no te responde, Marta? Estás online, pero yo estoy viendo. ¿Por qué no me estás respondiendo? Marta, respondeme pues. Oye, Marta, respondeme ahorita. Marta... ¿Por qué no me respondes? Marta... ¿Por qué no me respondes, Marta? Marta no me respondía nada. Marta no me atendía nada. Yo le llamaba y no me contestaba. ¿Sabes? No me contestaba. No me atendía la llamada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me atiende, Marta? Maldita Marta. Maldita Marta. Maldita Marta. Marta, desgraciada. Maldita. Te odio. Te odio con todo mi corazón. Desgraciada. Espero que un día pagues por todo lo que me has hecho, maldita. Maldita. Marta, maldita. No me contestaba la llamada. Fue ahí. Que yo me quedo, ¿sabes? Desesperado. Yo estaba loco por ella. Mas quedaba con miedo. ¿Será que me está engañando? ¿Será que está haciendo algo? Pero está en vivo esta desgraciada. No me responde. ¿Qué cosa será que está haciendo esta maldita Marta? No me atendía. No me contestaba. Ella me decía, no, ¿sabes qué ha pasado? Yo te voy a decir la verdad. Es que justo me había dormido, pues, con el celular ligado. Me había dormido. Discúlpame, pues. ¿Te has dormido con el celular? Sí. Con el celular prendido me había dormido. Ay, vas a disculpar, amor. Es que me había dormido con el celular. En mi mano me había dormido. ¿Tú me crees en eso? ¿Puedes creer en esto? ¿Puedes creer en esto? Era difícil esa situación. Yo no estaba aguantando más lo que esta mujer me estaba haciendo. Marta, dime la verdad. ¿Estás haciendo algo exato? No, yo no estoy haciendo nada de exato. Marta, dime la verdad. ¿Estás haciendo algo exato? No, no estoy haciendo nada de exato. Déjame ver. Dame. Ella no me daba la seña de su Facebook. Dame la seña de tu Facebook. No, ¿para qué te voy a dar mi seña? Dame la seña de tu TikTok. ¿Para qué quieres la seña de mi TikTok? Dame la seña de tu Facebook. Entonces, dame la seña, Marta. ¿Por qué no me quieres dar? ¿Pero para qué te voy a dar mi seña? Yo no necesito darte mi seña. La verdad es que yo no sé. La verdad es que yo no sé. Marta me estaba dando mucho dolor de cabeza. Y yo no sé explicarte qué es lo que estaba aconteciendo. Pero fue por esa razón que yo me quedaba con aquello. Será. Y si me está engañando, ¿por qué no nos juntamos? Ya pues. Nos podemos juntar. No hay problema. Nos juntamos. ¿En serio? Sí. Ya. Así yo voy a estar más seguro también. Porque así vamos a estar juntitos. No hay problema. Nos juntamos. Fue de esa manera que Marta y yo hemos comenzado a juntarnos. Comenzamos a querer juntarnos. Y nos hemos juntado. Nos hemos juntado con Marta. Mas ella tenía su celular con contraseña. Ella no quería que entre en su WhatsApp, en su Facebook, en su TikTok, en su Instagram. Había algo raro en ese celular. Marta, por favor. ¿Me estás engañando? No, mi amor. Además, quiero decirte algo. Estoy embarazada. ¿Embarazada? Qué bueno. Por lo menos así embarazada nadie te va a mirar. Y solo vas a ser mía. Y de nadie más. Sí, mi amor. Estoy embarazada. ¿Sabes? Marta ahora estaba esperando un bebé. Mío. Ahora decidimos tener una vida los dos. Pero todavía. Marta me decía. Mira, yo quiero dar una salidita. ¿Sabes que me gustan las fiestas? Quiero ir a la fiesta con mis amigas. No, pero yo te puedo acompañar. No, mi amor. ¿Para qué vas a ir vos? Déjame ir con mis amigas. Además, papito, tienes que confiar en mí. Pero... Marta, ¿por qué estás tanto tiempo en el baño? ¿Con quién estás hablando? Estoy hablando con mi amiga. Déjame ver, a ver. Ay, ¿para qué quieres ver? Tiene que haber confianza entre nosotros. Marta. Marta estaba escondiendo algo. Marta, quiero ver tu celular. No, ¿para qué? ¿Para qué vas a ver mi celular? Ahí no más. Imagínate una mujer que sea así. Bueno. Marta me ha dicho. Voy a ir donde mi hermana. Ya, un ratito voy a salir. ¿Te quedas con mis guaguas? Rapidito voy a volver. Marta sale. A las diez de la mañana. Marta vuelve. Al día siguiente. Marta no me contestaba el celular. Marta no me atendía. ¿Por qué no me contestas? Marta. No me respondía. Al día siguiente ella me responde. Calmate pues. Te estoy diciendo que estoy donde mi hermana. Te estoy diciendo que estoy donde mi hermana. ¿Por qué eres así tan insistente? Dios mío, eres muy tóxico. Mándame foto que estás con tu hermana. Ah, yo no te voy a mandar nada. Estoy con mi hermana. Yo no sé cómo explicar esto de aquí. Pero la Marta. Solo me estaba dando más desconfianza. Marta dime la verdad. ¿Estás haciendo algo de errado? Y si estás. Contame ahorita. ¿Cómo voy a hacer algo de errado? Yo te amo a vos. Porque eres así. Ay, vos muy problemático siempre eres. Pará de ser así. Muy desconfiado eres, Dios mío. Eres loco. Muy tóxico. No me dejas vivir. Marta. Marta era una chica muy problemática. Fue entonces que en una de esas salidas que ella tenía que ir, donde su hermana. Yo decidí ir con ella. Yo voy contigo. No, 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 no. Yo con mi hermana no más voy a ir. Quiero ir contigo, Marta. No, 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 no. Yo con mi hermana voy a ir. Marta. Yo quiero ir. No, con mi hermana yo voy a estar. Yo no quiero que vayas. Ella no quiso que yo vaya. Ella se ha molestado. Se ha hesitado. Se ha enojado. Y sabes que es lo que yo he hecho. Yo también. Yo decidí darle la sorpresa más tarde. A las cuatro de la tarde de ese mismo día. Yo voy donde ella. Yo voy donde su hermana porque yo descubrí donde su hermana vivía. Yo descubrí. Donde su hermana vive. Yo ya sé. Ya sé donde su hermana vive. Yo he ido allá. Su hermana. Su hermana. Zulma. Zulma. Otra. Así. Disculpame. Mas. Zulma también no tenía mucha credibilidad. Zulma era una mujer que también se metía con cualquiera. Parece que eso es de familia. Yo fui allá. Doña Zulma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me puedes pasar con tu hermana, por favor? Yo sé que ella está ahí. ¿Aquí? No. Mi hermana no está aquí. Zulma, para. No juegues. Yo sé que la Marta está ahí. No. Ella me ha dicho que vos y ellas han ido a la playa. ¿A la playa? No. Yo no he ido a la playa con tu hermana. Pero ella me ha dicho aquí que ustedes estaban viajando y iría a la playa. ¿A la playa? No. No, 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 mamita. Yo, yo, yo no fui a la playa con tu hermana, no. 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 Pero fue lo que ella me ha dicho. Que ustedes han ido a la playa. Que ustedes han ido a la playa. No, hijita. Yo no fui a la playa con tu hermana. Yo alisado aquella historia. Comienzo a llamar a la Marta descontroladamente. Atendeme. Atendeme. Mas ella no me atendía. Ella no me respondía. Marta, caramba, atendeme. No me atendía. Llamé veinticinco veces y ahí decía si me atendió. Hola, ¿qué quieres? Estoy ocupada. ¿Dónde estás? Con mi hermana, caramba. Por qué mientes? Mándame tu localización en tiempo real. Ay, pará. Estás exagerando. Yo estoy donde tu hermana, Marta. Y tu hermana me ha dicho que vos no has venido aquí. ¿Por qué estás mintiendo? Un silencio queda en el teléfono. Marta había ido a la playa con otro hombre. Marta había ido a la playa con un hombre. Fue entonces que yo solo descubro esto gracias a la prima de Marta, Zoberta. Zoberta viene a buscarme a mi casa. Zoberta viene a hablarme aquí y me dice, mira, te voy a decir la verdad. Mi prima, la Marta, disculpame, pero ella es una mujer de la vida. ¿Qué estás hablando? ¿Qué cosa estás hablando? O sea, es que mi prima no ve? Con todo se mete. Con todo se mete mi prima. Ahorita mi prima está en la playa con otro chango. Me mostró la foto del tipo. Con él está. Ahora sus hijos de ella. ¿Qué te ha dicho, pues, de sus hijos? Que es de otro papá, obviamente, ¿no? No, cada hijo es de un papá diferente. Y ahora está embarazada. Ese hijo no es de vos. De otro chango es. Cada noche que va a la fiesta con un hombre diferente se va a echar para sacarles plata. Así es la Marta. Es mi prima, pero me da vergüenza. Y yo con todo respeto te digo esto. ¡Salvate, chango! ¡Salvate! Porque esa mujer te va a sacar todo el dinero que tienes y hasta lo que no tienes te va a quitar. Había sido verdad. Marta había ido a la playa con un chango. Un paseño, no sé su nombre de él. Un tipo, no sé de dónde será, que también ni sabía que Marta tenía su pareja. Imagínese. Marta había estado embarazada de él. Y en el día que Marta se fue de la casa, todavía se lo llevó. Yo tenía guardado algo de ocho mil reales. Todo el dinero se lo llevó. Marta me engañó. Y el poco tiempo que viví con ella, fue una decepción. El mayor dolor que tengo es que realmente la quise a esa maldita. Pero hoy día yo sé que Marta está embarazada de nuevo y creo que va por su cuarto hijo ahora. Por su cuarto hijo. Sí. Y de otro hombre todavía. Cuidado. Yo sinceramente no sé cómo contar esto, pero yo creo que es importante que yo les diga esto. Yo me fui a hacer examen médico porque mi órgano íntimo comenzó a levantar granitos. Hartos granitos. El médico me ha dicho que yo fui contagiado sexualmente con alguna enfermedad sexualmente transmitible. O sea que la mujer con que yo me envolví, y Marta fue la última en aquella época, ella tenía alguna enfermedad. Ella tenía alguna enfermedad. Ella tenía alguna enfermedad. Bueno. Yo no confío más en nadie. Y el único problema es que todavía, pese a todo eso, yo todavía le quiero a esa maldita. Yo intento sacarle de mi cabeza, pero no consigo. Y sé que es una mujer que no vale la pena. Que no vale ni la sopa que se pone. Ella no vale ni un centavo. Pero al mismo tiempo, no sé cómo caí en las trampas de esa mujer. A veces como jóvenes nos enamoramos de las mujeres por emoción. Y es por eso que te escribo esta carta. Tomen cuidado. Tomen cuidado con las mujeres que ustedes se enamoran. Cuidado con las Martas que están por ahí. Martas que tienen otro nombre. Esas mujeres no valen la pena, papito. Esas mujeres te van a hacer sufrir. Te van a hacer llorar. Te van a destruir tu vida. Las mujeres también son problemáticas. Y también hay muchas mujeres choleras como la Marta. Cochinas como la Marta, ¿sabes? Como esa maldita de la Marta. Y yo sé que hoy día ella está con otro hombre. Y dicen por ahí que ella lo engaña a ese hombre también. Sacándoles plata. Cuidado con esas mujeres. Tomen mucho cuidado. La verdad es que nos asesinamos la vida. Y yo quiero decir a los jóvenes hoy día. No gasten sus platas con las mujeres porque gastas tanto dinero con mujeres que no valen la pena. Mujeres que realmente no valen la pena para nada. Que pudieras vos de alguna manera ser feliz con otra mujer que con esas mujeres que no sirven, que no valen ni la sopa que se están poniendo. Yo caí en las gasas de Marta. Tomen cuidado con las mujeres. Esta es mi historia.